Tres productos terminados de los supermercados Freud, gel VCP, el litro de caldo de verduras Alteza y las toallitas de infantiles de Freud de 72 unidades. Producto que volveré a repetir, este está fabricado en Toledo y la verdad que deja lo que es el baño, lo dejas un poco actuar y cuando vas a entrar huele a pino muy bien, a mi me gusta, el litro por un euro anda aproximadamente. Caldo de verduras, que en este caso está fabricado en Navarra, estáis viendo ahí un poco el valor energético y un poquito de arroz, unos fideos, un huevo cocido y tenemos una sopa que está bastante bien. Y de los caldos que tiene Alteza, este me gusta más que el de pescado. Y luego las toallitas Freud de Abrid Open, toallas infantiles, 72 unidades, que no se deben tirar ni al mar ni a la taza. Tenemos los ingredientes y estos tres productos volveremos.